de la Atlántida, así como lo escucha en el barrio El Centro, desde las tres y cuarenta y cinco de la madrugada de este día, se ha registrado un pavoroso incendio que ha consumido en su totalidad dos viviendas, dos viviendas de estructura de madera, gracias a Dios no se reportan personas heridas, y los bomberos han estado trabajando desde las tres cuarenta y cinco de la mañana, para poder sofocar las llamas de este pavoroso incendio que ha consumido dos viviendas en el sector del barrio El Centro, en Tela Atlántida, observamos cómo el cuerpo de bomberos ha llegado al lugar, han tratado de extinguir el incendio que ha consumido dos viviendas en este sector, gracias a Dios lo han podido controlar, evitando que este, pues, afecte viviendas aledañas a estas dos casas, dos casas, dos familias, se han visto afectadas, estas dos viviendas de estructura de madera fueron consumidas, producto de este voraz incendio que se ha registrado en las últimas horas, desconocemos hasta esta hora qué habría provocado este incendio, pero estaremos al pendiente para poderle brindar más detalle, un pavoroso incendio que se ha registrado la madrugada de este día, y que ha dejado dos familias completamente en la calle, luego de que las dos viviendas fueran consumidas producto de las llamas, pero vamos de inmediato, con la móvil de M.